El suspenso por saber si Gloria Montenegro será sentenciada o no por el presunto delito de difamación aún tiene para rato. Su abogado pidió que el juez del cuarto juzgado unipersonal se aparte del proceso por ser hijo de un militante aprista y aunque fue desestimado en primera instancia, una sala penal se encargará de cambiar o ratificar al juez Juan Julio Luján Castro. Su señor padre tiene esa connotación política, tiene esa afiliación política y usted en este caso concreto es hijo de un directamente vinculado y afiliado al partido aprista. Esta querella ha sido propiciada, señor juez, por un miembro del partido aprista, dicho sea de paso dirigente nacional del partido aprista. En el sentido de que su padre, al ser, aunque no, si bien no ha sido probado y no habría necesidad, por lo menos porque existe una duda razonable, entre comillas, ser un militante del partido aprista. Sin embargo, no es el señor Juan Julio Luján Burgos el juez de la causa. Su padre no va a conocer este proceso. La audiencia fue totalmente accidentada de principio a fin. Antes de instalarse, el juez Luján Castro pidió privacidad para una conciliación, lo que generó el reclamo de la regidora Gloria Montenegro. Así es que por favor pasen, porque yo siendo la afectada en este proceso, no estoy cerrándole la puerta a nadie. Así es que por favor... ¿Usted no es conveniente? No, 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 no. Por favor, señor, un momentito. El señor de mi abogado, no me sujeto a la ley. Tras dialogar a puertas cerradas por cerca de 10 minutos, el congresista Javier Velázquez Quesquén y Gloria Montenegro no llegaron a una conciliación, por lo que la querella continuó su camino legal. En la etapa previa, que fue privada la conciliación, yo planteé que la señora haga disculpas públicas en avisos pagados en los medios, pidiendo mis disculpas. Su abogado estuvo de acuerdo, pero dijo no tengo dinero para hacerlo. Bueno, el señor Velázquez Quesquén no quiso conciliar porque quiere que saque disculpas públicas en el ámbito nacional. Entonces yo digo que saque disculpas públicas también de lo que ha dicho de César Acuña Peralta, ¿no? La recusación fue desestimada en primera instancia, pues según el fallo del juez, carece de argumentos legales. Velázquez Quesquén y Gloria Montenegro también tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos legales, aunque la concejal prefirió el ataque. Vago en la defensa de la querida, no ha podido invocar las normas legales que sustentan su pretensión. Entonces yo también podría decir, señor juez, por ejemplo, mi capricho de mi derecho, que la administración de justicia que tiene que ver en este caso a ser lino, a ser chiclagre, no es así. Para eso estamos en una democracia donde hay el gobierno en las leyes. Porque si él me querella a mí, ¿por qué no querella a la revista Careta, a Perú 21, por qué no querella al diario El Comercio, donde han salido las fotos de él sentado en un moreno en el Brasil? ¿Y con qué dinero viajaron y cómo estuvieron? Eso no le inventa Gloria Montenegro ni alianza para el progreso. El ex-premier está pidiendo cuatro años de pena y medio millón de soles como reparación civil para donarlos a los niños pobres de la libertad. Gloria Montenegro señaló que nunca afirmó que la PCM destinó 400 mil soles para la campaña prista, cuando sus mismas palabras la contradicen. Encima vemos que en la PCM hacen reuniones políticas y se giran cheques de 200 mil soles, uno para Murcia y otro para Salaberry, por favor. Ella me ha imputado que yo he tomado recursos del Estado para dárselo a algunos candidatos del partido. Entonces yo lo único que venía a decirle al señor juez, que esta señora, eso se llama infamación agravada. Hubo incidentes hasta cuando Velázquez Quesquén y Gloria Montenegro abandonaron la Corte Superior de Justicia. ¡Allá! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No somos estudiantes! ¡No somos allayeros! ¡Somos estudiantes! ¡No somos allayeros!